Buenos días, ya casi Semana Santa. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en que, sin duda, uno de los principales temas que se han podido conocer, también vinculados a la Consejería de Empleo y a uno de los compromisos del presidente, en cuanto a la modificación de la Ley de Cooperativas, para simplificar y agilizar el trabajo de estas importantes entidades en nuestra comunidad autónoma. Por eso, me acompaña el consejero de Empleo, que nos va a exponer el proyecto. Carlos. Sí, muchas gracias, consejera. Bueno, probablemente, porque tienen ustedes la documentación, lo que hacemos hoy es dar cumplimiento, en un primer paso, a uno de los compromisos de investidura del presidente Juan Vicente Herrera, que manifestó su compromiso de impulsar la modificación de la Ley de Cooperativas en Castilla y León, con el objetivo básico, por un lado, de agilizar y flexibilizar y reducir trámites en torno al mundo cooperativista y, en segundo lugar, pues fomentar ya yacimientos de empleo nuevos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. En Castilla y León existen en la actualidad 2.099 cooperativas que dan empleo a 8.800 trabajadores. Y estamos hablando, por tanto, de un colectivo muy importante, de un sector muy relevante para nuestra comunidad autónoma y de los que entendemos que en un contexto de recuperación económica puede tener un mayor crecimiento económico. Y, por tanto, lo que queremos aquí, por tanto, básicamente es este hecho, agilizar trámites, simplificar burocracia con el objetivo de facilizar el impulso, el crecimiento de las cooperativas en nuestra comunidad autónoma. La Ley de Cooperativas actual en Castilla y León data del año 2002. Por tanto, cumple este año, ha cumplido este año, porque fue del 11 de abril, precisamente hoy. Cumple 15 años y 15 años después hay que reconocer que ha habido cambios relevantes y cambios sustanciales en relación con el futuro de las cooperativas, que nuestra idea, lógicamente, es que se puedan recoger, se puedan implementar y puedan favorecer el crecimiento en el futuro del mundo cooperativista en el conjunto de la comunidad autónoma de Castilla y León. De las 2.099 cooperativas que existen en nuestra comunidad autónoma, la mayoría son cooperativas de carácter agrario, agrarias puras o de explotación comunitaria de tierra. Y luego vendrían las cooperativas de trabajo, las cooperativas de vivienda, de servicios, de transportes, de consumidores, de usuario, de enseñanza e incluso cooperativas de crédito. Como le digo, estamos hablando de uno de los compromisos de investidura del presidente Herrera en el año 2015, que señalaba textualmente que se presentaría por parte de la de Castilla en un proyecto de ley de cooperativas que reduciría sus cargas administrativas, facilitando su actividad y el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo. Y, en definitiva, estamos hablando de simplificar y agilizar el funcionamiento de las cooperativas, adaptándose a los nuevos sistemas de gestión, fundamentalmente a la gestión digital y electrónica y a las nuevas fórmulas de cooperativismo. Tienen ustedes algunas de las principales modificaciones, pero les señalo algunas de ellas, que tienen todas ellas ese objetivo de dar flexibilidad al impulso de las cooperativas, de agilizar y reducir trámites administrativos a las mismas. En primer lugar, ampliaremos el capital social mínimo general para las cooperativas, que será de 3.000 euros, actualmente la de 2.000 euros, y esta cifra es la misma que se establece para las sociedades de capital. Por tanto, se equipara en este ámbito a las sociedades de capital, a las sociedades laborales y a otras cooperativas, a otras comunidades autónomas. Además, reducimos el número de miembros mínimos necesarios de socios para poner en marcha una cooperativa, que antes eran tres, ahora es suficiente con dos, y, por tanto, con dos socios cooperativistas se puede impulsar una cooperativa o se puede mantener una cooperativa. Y esto da lugar a dar solución a un problema que estábamos teniendo en alguna medida, que es la posibilidad de que una cooperativa con solo tres socios, algunos de ellos se jubilara y pasar a tener un número de socios insuficiente para su mantenimiento como cooperativa. Lógicamente, con esto lo que hacemos es que, por pequeña que sea la cooperativa, se pueda crear, se pueda mantener y, lógicamente, pueda seguir creciendo en el futuro. Lógicamente, si hablamos de un único socio, ya no sería una cooperativa. Estaríamos hablando de una sociedad unipersonal o estaríamos hablando de un autónomo. Se simplifican trámites legales. Sobre todo, se permite la tramitación telemática de los libros obligatorios para las cooperativas desde el punto de vista contable y económico, y la presentación telemática de sus cuentas anuales. Hasta ahora, el sistema era la legalización de libros mediante el troquelado o el sellado de estos ante las oficinas de la Administración laboral. Por tanto, se facilitan mucho los trámites administrativos desde el punto de vista contable y desde el punto de vista económico para las cooperativas. Se modifican, además, las competencias de los órganos de las cooperativas, en el sentido de que se eliminan algunas de las competencias que tienen actualmente las Asambleas Generales de las cooperativas y se aumentan las competencias de los consejos rectores de estas cooperativas, lo que facilita, lógicamente, la toma de decisiones. No será necesario para algunas decisiones ya reunir la Asamblea General de la cooperativa y basta, por tanto, con que se reúna el consejo rector, que siempre, lógicamente, tiene un carácter más permanente, y que facilita, en ese caso, la toma de decisiones. Se modifica el supuesto de reembolso y las condiciones de reembolso de las aportaciones de los socios. Cuando un socio de una cooperativa deja de ser cooperativista, se piensa en el futuro de la cooperativa, en mayor medida que en la salida del socio, como ocurría quizá hasta el momento, de tal forma que hasta ahora existía una posibilidad de hasta cinco años. Si la cooperativa ha hecho inversiones en devolver las cantidades al socio, aquí se amplía la cifra de cinco a diez años, de tal forma que un socio que se da de baja no cause quebrantos en esta cooperativa, garantizando que se le reembolsa las cantidades que le correspondan como socio, pero, lógicamente, sin poner en riesgo el futuro de la cooperativa que paga estas cantidades. De tal forma que nos encontramos ante la situación, como es natural, de que no descapitalicemos la sociedad cooperativa, si la cooperativa ha hecho saltas inversiones, que tenga un margen suficiente para producir el reembolso al socio que deja esa cooperativa. No se menoscaba su derecho, el del socio, a cobrar las cantidades que le podrían corresponder, pero sí se amplía el plazo de devolución para no poner en riesgo la capitalización de la cooperativa y las posibles inversiones que hayan realizado o se puedan realizar en el futuro. Se crea una nueva figura, que es la figura de las cooperativas integrales, que pueden tener varias características de distintos puntos de cooperativas, de vivienda, de trabajo, de crédito. Se incluye una nueva categoría de socio, que es el socio de servicios, que no realiza ninguna actividad principal, ni la actividad laboral ni de comercialización, pero que puede participar de otras actividades propias dentro de los estatutos de la propia cooperativa. Se establece un procedimiento abreviado y simplificado para que, a través de una sola escritura en la Asamblea General, se pueda acordar la disolución, liquidación y extinción de una sociedad cooperativa, que estará en un procedimiento muy largo, muy costoso en el tiempo. Se establece un procedimiento más simplificado y más abreviado con una única escritura pública. Se adapta el texto a la terminología sobre procedimiento administrativo, sociedades de capital y procedimiento concursal. Y, en el ámbito de las sociedades de trabajo, pues estamos viendo que cada vez hay más personas por cuenta ajena que trabajan en las sociedades de trabajo. Hasta ahora lo que ocurría es que, cuando el 30% del trabajo y de las obras de trabajo de una cooperativa era por personas que no son socios de la cooperativa, sino personas por cuenta ajena de esta cooperativa, dejaba de ser cooperativa, porque, lógicamente, la mayor parte o una parte, que era el 70% y inferior al 70%, ya no era trabajo realizado por los propios socios cooperativistas. Ahora esa cifra se eleva hasta el 50%, de tal forma que se permite a una cooperativa crecer no solo a través de la incorporación de nuevos socios laborales a la cooperativa, que crecen trabajo en la cooperativa, sino incluso contratando personal por cuenta ajena hasta un máximo del 50% del tiempo de trabajo, lo que hace que la cooperativa pueda crecer, pueda contratar gente que quizá no quieran ser socios de la cooperativa, pero que son personal por cuenta ajena de esta cooperativa, no pierde la condición de cooperativista, siempre que al menos el 50% de las horas trabajadas sean horas trabajadas por parte de los propios socios cooperativistas. Flexibilizamos esta medida porque, claro, cuando surgieron las cooperativas en su momento, pues la mayor parte de las horas trabajadas se llama parte de los propios socios cooperativistas, pero la perspectiva del tiempo, los años pasados en algunas cooperativas, hacen que queden los socios quizá fundadores y que quizá algunas de las nuevas personas que trabajan en la cooperativa quizá no quieren ser socios, simplemente personal por cuenta ajena, pero no quieren a la vez la cooperativa perder esta condición de cooperativa con todas las ventajas que pueda suponer y esto lo que hace es facilitar esa estructura pensando en el futuro. Y con esto es un poco el documento básico de lo que contiene esta iniciativa que ahora tramitamos en la forma de anteproyecto de ley, que ustedes tienen una documentación más detallada de la documentación que se les entrega, simplemente señalarles que a partir de ahora lo colgaremos en la página de Gobierno abierto para iniciar, lógicamente, el procedimiento de aportaciones por parte del Conjunto de Ciudadanos de Castilla y León, daremos lugar a una audiencia sectorial que ya se ha producido, pero la ampliaremos a colectivos del sector y luego, lógicamente, recabaremos el informe tanto del Consejo de Cooperativas de Castilla y León como del Consejo Económico y Social y, finalmente, cuando tengamos los informes tanto jurídicos como desde el punto de vista del Consejo Consultivo, pues lo enviaremos como proyecto de ley a las Cortes de Castilla y León. Pero lo importante es que, a partir de este momento, la iniciativa que les planteamos, el anteproyecto de ley, queda colgado en la página de Gobierno abierta y, por tanto, queda sujeto a las iniciativas, a las ideas, a las propuestas, a las sugerencias y también a las críticas, como no, del conjunto de los castellanos y leoneses para que aquellas que podamos incorporar en el conjunto del texto lo hagamos antes de su remisión definitiva a las Cortes de Castilla y León. Y luego hay otro tema que es, sin duda, menos relevante, pero es desde el funcionamiento ordinario de la propia Administración Pública, que es la subvención anual que se entrega a la Fundación Serla. En este caso es por el mismo importe que el año pasado, porque, además, estamos, como saben ustedes, en una situación de prórroga presupuestaria y, lógicamente, no hay ninguna modificación hasta que no se establezca finalmente la aprobación del proyecto de ley de presupuestos. Pero, para su propio fundamento ordinario, sí que se les entrega la cantidad, igual que el año pasado, de 583.000 euros. Si decirles que el año 2016, en los conflictos colectivos, la Fundación Serla intervino en 256 procedimientos, que afectó a 2.941 empresas y que esto benefició, a su vez, a casi 105.000 trabajadores de Castilla y León. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Además de los expedientes de la Consejería de Empleo, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno la autorización para realizar obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Támara y Campos II, en Palencia. La cuantía es en torno a los dos millones de euros y permitirá la construcción de una red de caminos de 59,6 kilómetros, la creación de más de 68 kilómetros de desagües, la eliminación de acequias del antiguo sistema de riego y las obras de restauración del medio natural. Se trata de una obra que va a beneficiar a 214 agricultores de la zona y que, una vez concentradas las 2.377 hectáreas, permiten que las parcelas incrementen el tamaño hasta en cuatro veces más. De 2.000 parcelas se pasa a 607, como digo, de más de cuatro hectáreas cada una, cuando apenas superaban la hectárea. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación dos expedientes, el primero de ellos por un importe de 401.395 euros para el suministro de medicamentos en el complejo asistencial de Salamanca, fundamentalmente aquellos utilizados en tratamientos vinculados con las anemias por parte del Servicio de Farmacia Hospitalaria. Y, en segundo lugar, la contratación de analíticas destinadas a diagnóstico genético que, por su escasa frecuencia o complejidad, necesitan pruebas en otros laboratorios. Se trata de una contratación por dos años y un importe de 215.556 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado tres expedientes para su aprobación. El primero de ellos para realizar obras de rehabilitación del Teatro Cervantes de la localidad soriana de Navaleno, propiedad del Ayuntamiento, que consistirá en la adaptación a los requerimientos de seguridad, accesibilidad y funcionalidad exigidos por la vigente normativa técnica al tratarse de un edificio catalogado. 632.359 euros permitirán esta rehabilitación. En segundo lugar, la aprobación de subvenciones por importe superior a los 111.000 euros para distintas entidades en materia de protección civil. Se trata, por un lado, de actuaciones orientadas a organizaciones de voluntarios que actúan en situaciones de emergencia, como pueden ser la Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León, del Grupo de Rescate Espeleológico y la Montaña de Burgos, la Brigada de Salvamento del Bierzo Alto, la Asociación Provincial de Colaboradores de Protección Civil de Valladolid o la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, además de la Asociación Cultural de Miembros de Protección del Barco de Ávila o la de Montonieve de Urbión en Soria. Por otro lado, también dentro de esta iniciativa en materia de protección civil reciben ayuda por las labores de atención especial a la Fundación Santa Bárbara, el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y Cruz Roja Española. En tercer lugar, la aprobación de una subvención a varios ayuntamientos por importe de 39.425 euros para ayuda al peregrino en los ayuntamientos de Burgos, Sahagún, San Andrés de Rabanedo, León, Valverde de la Virgen, Hospital de Órbigo, Villafranca del Bierzo y el Consejo Comarcal del Bierzo. Se trata de financiar actividades relacionadas con la prevención, la información y la ayuda al peregrino a lo largo del Camino de Santiago apoyando a estos ayuntamientos. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación el cambio de nombre de la Escuela de Ingeniería que hasta este momento se llamaba Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias en el campus de Soria y pasa a llamarse Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agrónoma y de la Bioenergía de la Universidad de Valladolid en el campus de Soria. Es simplemente un cambio de denominación para ajustarla realmente a los tres grados y el máster que se realizan en esta escuela del campus universitario, como digo, en Soria, dependiente de la Universidad de Valladolid. Además de la subvención de 300.000 euros a la Diputación de León para financiar obras de reparación, conservación y mejora en colegios rurales. Como saben, el pasado 23 de marzo, precisamente, aprobamos también un apoyo a las diputaciones de 930.000 euros. En este caso ya se complementa con estos 300.000 a la Diputación de León y, por lo tanto, son 1.230.000 euros los euros que van a recibir las diputaciones para el mantenimiento de los centros en el medio rural. La Consejería de la Presidencia ha presentado para su aprobación la concesión de 90.000 euros para ayuda humanitaria dirigida a la población afectada por el conflicto de Siria en el marco, lógicamente, de la cooperación al desarrollo. Se trata de continuar apoyando a la población afectada por este conflicto a través de intervenciones en los campos de refugiados en Siria, en Jordania y en Grecia, dirigidas precisamente a la población más vulnerable afectada por este dramático conflicto. Tres intervenciones, dotadas cada una de ellas, con 30.000 euros, que serán gestionadas por tres entidades también especializadas. La primera de ellas, a través de UNICEF, para la atención educativa para niños en las 7.000 escuelas en las que está trabajando, fundamentalmente, en los programas de acceso a la educación. 30.000 euros también para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, en este caso, para llegar con kits higiénicos infantiles a los campos de refugiados de Damasco y Damasco rural. Estamos hablando de llegar a más de 650 menores. Y otros 30.000 euros para una ayuda a Cruz Roja española vinculada a la atención sanitaria entre los refugiados de Grecia, concretamente en Rizona y en Escaramaga. Por lo tanto, recordar que son ya 457.000 euros los que la Junta de Castilla y León viene destinando precisamente a este conflicto, a ayudar, como decimos, a los más vulnerables afectados por este problema a través de las diferentes asociaciones. La Consejería de Cultura y Turismo también ha presentado dos expedientes para su aprobación en el Consejo de Gobierno, el primero de ellos por valores de 12.780 euros para potenciar el interés turístico de la Semana Santa en Castilla y León a través de las juntas de cofradías. Una semana, sin duda, muy importante para Castilla y León desde el punto de vista histórico, patrimonial y, desde luego, turístico. Estamos hablando de financiar con 13.085 euros cuando la Semana Santa tiene la declaración de interés turístico internacional y quiero destacar que Castilla y León es precisamente la comunidad autónoma donde más Semanas Santas tienen reconocida este carácter de interés turístico internacional. Son ocho, precisamente, las que tienen reconocida esta declaración de interés internacional. 10.745 euros para las que tienen el carácter nacional y la población superior a 35.000 habitantes, 9.970 euros si la declaración es nacional y la población tiene menos de 35.000 habitantes y 8.100 euros si la declaración es de carácter regional. Esto permitirá a las diferentes cofradías sufragar los gastos de promoción e impulso a cada una de las celebraciones en las diferentes zonas de la comunidad. Y el segundo de los expedientes por el que se ha destinado 40.000 euros a la Fundación Teatro Calderón para la promoción y difusión de las actividades de artes escénicas que se realicen en el primer trimestre de 2017. Estos son los expedientes que se han visto esta mañana en el Consejo de Gobierno y, a partir de ahora, quedamos a su disposición para las cuestiones que puedan plantear. ¿Cuándo se calcula que la ley de cooperativas pueda llegar a las Cortes, más o menos? Pues estamos hablando, lógicamente, que ahora lo que se inicia es el procedimiento de Gobierno abierto, que tiene una serie de días hábiles para que los ciudadanos de Castilla y León puedan formular sus sugerencias. Luego estamos hablando de la necesidad de contar tanto con el Consejo Regional de Cooperativas de Castilla y León como con el informe del Consejo Económico y Social y, finalmente, con el informe del consultivo. Yo creo que, entre unos trámites y otros, teniendo en cuenta la situación de periodo inábil, tanto de julio como de agosto, estaremos hablando de las primeras semanas del siguiente periodo. Por tanto, en todo caso, en el mes de septiembre de este año tendría entrada el proyecto de ley en las Cortes de Castilla y León. ¿No sé si hay algún objetivo numérico de incrementar el número de cooperativas o de socios? ¿Hay algún objetivo que se pueda lograr con esta ley? Bueno, lo que hace es facilitar y simplificar trámites. Y, lógicamente, lo que hace es animar a las cooperativas para que puedan, por un lado, crecer las que ya existen y, por otro, para que aquellas que no existen, pues entre las distintas iniciativas de un proyecto empresarial, pues puedan valorar como positiva la fórmula de cooperativa como forma jurídica a la hora de implantar una nueva actividad productiva en nuestra comunidad autónoma. Lo importante es que ahora se dan dos circunstancias a la vez. La primera de ellas es que estamos en una fase de crecimiento económico, está mejorando la actividad productiva en Castilla y León y, por tanto, es una buena ocasión para invertir en Castilla y León, para generar actividad productiva, para generar negocios. Y, en segundo lugar, lo que hacemos es simplificar trámites, reducir burocracia y, por tanto, hacer más viables, si cabe, las fórmulas de las cooperativas a las ventajas que ya tenían inicialmente. Y, por tanto, que en ese contexto de más actividad productiva y más crecimiento económico, pues que los posibles emprendedores estudien la fórmula de la cooperativa como una muy eficaz a la hora de dar forma jurídica a esos proyectos empresariales. La estimación de lo que se pueden ahorrar al reducir burocracia y, luego, sí, solamente eso. Sí, no solamente es el ahorro. Es que hay veces que la obra de tramitación administrativa llevaba a enlentecer el funcionamiento de las cooperativas, las hacían menos eficaces y, lógicamente, una fórmula menos atractiva desde el punto de vista empresarial para algunas iniciativas concretas. Fíjese ustedes, por ejemplo, que antes lo que había que hacer es llevar los libros de cuentas pues a su sellado o a su troquelaje. Ahora estamos hablando de su presentación telemática, lo cual ha creído sin lugar a dudas. Antes estábamos hablando que cuando un socio cooperativista dejaba la cooperativa, pues había un periodo concreto para poder pagar el reembolso a ese socio cooperativista. Se garantizaba en exceso, quizá, ese derecho de la salida del socio cooperativista y su salida podía poner en riesgo el futuro de la cooperativa. Ahora se da un plazo muy amplio que haga posible el que se garantice ese derecho para el socio cooperativista, pero no se ponga en riesgo la cooperativa. Yo no hablaría tanto del ahorro económico, sino de hacer más eficaz la fórmula jurídica de las cooperativas, de reducir trámites y que cuando un emprendedor o un grupo de emprendedores tengan un proyecto empresarial en la cabeza, vean en la cooperativa una fórmula jurídica muy fácil, muy viable, muy útil, muy eficaz para poner en marcha esta fórmula jurídica. Hay que distinguir, yo creo, ambas partes. El hecho de que una actividad productiva de emprendimiento sea viable y el hecho de cuál es su fórmula jurídica. Lo importante, sin lugar a dudas, es que haya un proyecto empresarial viable desde el punto de vista económico y productivo. Ahora esto es más fácil. Y lo que estamos haciendo es que una fórmula jurídica muy interesante como es la cooperativa la hacemos más útil, más eficaz, para que aquellos emprendedores que estén decidiendo qué fórmula jurídica escoger puedan escoger esta, que puede competir en alguna medida con el hecho del autoempleo, del trabajo autónomo, del trabajo unipersonal o de la pequeña pyme. Y, lógicamente, las cooperativas tienen la ventaja de implicar más a los trabajadores, de implicar más a los socios en el futuro de la cooperativa, etcétera. Y, por tanto, nosotros lo que queremos es potenciarlas como una alternativa muy posible en un contexto de crecimiento económico y creación de puestos de trabajo. Y, a la vez, estamos presentando una cosa muy importante, que es el crecimiento de la propia cooperativa. Porque el mundo ha cambiado hace 40 años, perdón, o 60 años, en los años 60, que se pusieron en marcha muchas de las cooperativas actualmente existentes. Lo que ocurría entonces es que casi todos los socios o trabajadores de las cooperativas eran socios cooperativistas. Un conjunto de personas formaban una cooperativa y eran socios de la misma. Hoy en día a lo mejor quedan esos socios o hijos de los socios, pero muchos son trabajadores por cuenta ajena. Lo que hacemos es frente a esta realidad, que es que haya cooperativas donde los propietarios sean socios trabajadores, pero donde puede haber trabajadores que no sean socios y sean trabajadores por cuenta ajena. La aprobación de esta ley que necesita, además, de una amplia mayoría en las Cortes. Y teniendo en cuenta, además, que el Consejo de Alcaldes, que es un poco lo que va a marcar el voto del PSOE, ya está poniendo alguna pega en lo que se dice en esa ley. Hombre, yo creo que después de cinco años que se lleva trabajando en esta ley, buscando siempre el consenso, con diálogo, con discreción, y de una forma fundamentalmente rigurosa y tratándose de un proyecto absolutamente estratégico para Castilla y León, el Partido Socialista lo tendrá en cuenta. Y el hecho de que ahora mismo se haya solicitado un aplazamiento para la presentación de enmiendas no tiene por qué menoscabar la capacidad y el impulso que se viene dando, pero, fundamentalmente, como digo, desde el punto de vista del diálogo y de la responsabilidad, que creo que tiene que venir de la mano de todos y cada uno de los grupos, toda vez que es un proyecto absolutamente estratégico para la comunidad. Es razonable que se escuche a los alcaldes y es razonable también que se pongan en la mesa las voluntades de todos en una negociación, que es lo que se está llevando ahora mismo al efecto. Entiendo que el Partido Socialista escucha a sus alcaldes, pero, desde luego, también el Partido Popular escucha a los suyos y, en este momento, estamos hablando de más de 1.500 alcaldes en el Partido Popular, el triple, prácticamente, de los que tiene el Partido Socialista en este momento. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que buscar el diálogo y la negociación, en que la voz de todos los ayuntamientos, que hasta ahora es la que se ha llevado, sea la que busque ese consenso. Por lo tanto, diálogo, trabajo y voluntad de aunar voluntades y, sobre todo, de que este proyecto fundamental y estratégico para la comunidad autónoma, en el que se viene trabajando desde hace más de cinco años, más de 50 reuniones en lo que va de legislatura, llegue a buen puerto y vea la luz. Gracias. Bruselas ha anunciado que la intención de que se empiece a obligar el pago en las vías de alta capacidad, autovías y autopistas, en el caso de España, peajes tanto a coches, a vehículos, como al transporte de mercancía, camiones. Yo no sé si eso en la Junta… Porque hay carreteras de alta capacidad en Castilla y León que dependen de la Junta. Yo no sé si eso sería una aplicación nacional, si se tendría que aprobar parte de la Junta en lo que ataña a las carreteras de la comunidad. No sé exactamente cuál ha sido la decisión de Bruselas ni en qué orden se ha determinado, ni si se afectan las nacionales o las autonómicas. No conozco a fondo el asunto, por lo tanto, es preferible esperar, analizarlo y ver qué es lo que se plantea y, en consecuencia, adoptar las medidas que haya que adoptar, lógicamente. Sí, en algunas autonomías, en Madrid, se está viendo un control de las actividades transescolares que hacen los niños para evitar que haya cosas chocantes en cuanto a división por géneros. No sé si en Castilla y León también la consejería encomendaba esa gestión de control y si todo funciona correctamente o hay… Realmente, el control de las actividades es permanente. No hay controles específicos. De hecho, los programas de conciliación que se plantean son programas absolutamente definidos desde la propia Consejería también de Familia e Igualdad de Oportunidades, en colaboración con el sistema educativo. Por lo tanto, el seguimiento es permanente y hay actividades conjuntas, como no puede ser de otro modo, por niños y niñas. La última. Aprovechando la presencia del consejero, el Ayuntamiento de Valladolid y los empresarios van a solicitar formalmente que no se traslade la oficina del EZIL que hay en San Pablo a las afueras de la ciudad, vamos, sacarla del centro de la ciudad. Si esa posibilidad cabe. Y, por otra parte, la consejera, como portavoz, lo que pide en definitiva el Ayuntamiento es que se acabe con esa política de sacar las oficinas de la Administración Pública del centro, porque para los empresarios y para los comerciantes consideran que es una pérdida de inversión en la zona centro para apostar por la periferia. Sí, en este momento, en la ciudad de Valladolid, la Junta de Casión tiene cuatro oficinas de empleo, cuatro oficinas del EZIL. Está hablando usted concretamente de una ubicación en el entorno de la plaza de San Pablo, que lo cierto es que estamos hablando de una instalación que, por sus condiciones, son de una dimensión muy reducida desde el punto de vista del espacio que sería necesario, con unas condiciones de accesibilidad muy limitadas, sin unas escaleras interiores de muy difícil acceso para personas con algún tipo de discapacidad o personas con algún tipo de dependencia, y, finalmente, con unas instalaciones desde el punto de vista del trabajo que no reúnen las condiciones que a nosotros nos gustaría, tanto desde el punto de vista de luminosidad, de las condiciones de los baños, etcétera, etcétera. Y, por tanto, los servicios técnicos del EZIL lo que están analizando es las posibles ubicaciones donde mejor se dé servicio al conjunto de la ciudad de Valladolid y donde mejor se dé servicio a las personas que tienen que acudir al EZIL en condiciones de accesibilidad, en condiciones de las instalaciones y en condiciones también del tamaño de las mismas. Y, lógicamente, se buscará la instalación dentro de las que se puedan encontrar las que reúnan las mejores condiciones al respecto, teniendo en cuenta que nosotros, lógicamente, necesitamos algunas de un tamaño determinado, de unas condiciones de acceso y accesibilidad determinadas, de unas condiciones, lógicamente, desde el punto de vista de una instalación donde se presta un servicio público también determinado. Pues, en el centro siempre es más difícil, como ustedes conocen, porque a veces hay menos locales. Lógicamente, estamos hablando de la conveniencia de que estemos hablando de locales en planta baja, como es natural. Los locales que se disponen no siempre son del tamaño deseable, no siempre tienen el nivel de accesibilidad que fuera recomendable. Y también hay que tener en cuenta que ya existe alguna oficina del ECIL en el centro de la ciudad de Valladolid, donde, lógicamente, no se puede poner muy en la proximidad. Creo que hay una en la propia Plaza del Poniente, como ustedes conocen. Y, por tanto, en ese contexto es en el que hay que tomar la decisión de buscar la mejor ubicación de las cuatro, de llegar al conjunto de los ciudadanos de Valladolid, ahí donde residan, de dar mejor el servicio público y que las instalaciones tengan las mejores condiciones posibles. Sí que es verdad esto que usted plantea, que muchas veces los locales del centro tienen alguna restricción en su uso, pues algo más compleja que locales de nuevas edificaciones. Pero vamos a ver cuáles son los disponibles, cuáles podemos hacer a las mismas y qué condiciones tienen estas instalaciones. La Junta no es ni favorable ni desfavorable. Realmente, las instalaciones que tiene la Administración autonómica lo que se vela es por la prestación de los servicios y también el acceso tanto de los funcionarios y del personal que los desempeña como de los ciudadanos que tengan que hacer trámites en ellos. Por lo tanto, no hay una regla escrita ni de posicionamiento de los edificios en las ciudades, ni muchísimo menos. Sí, también se presentó una denuncia en la Delegación Territorial de la Junta en Burgos sobre una posible plaga de conejos que están causando daños en los cultivos. No sé si ustedes conocen este caso y las medidas que se pueden tomar. Sí, es una cuestión cinegética, porque sabe que los conejos son una especie de cinegética y, por lo tanto, desde la Consejería de Medio Ambiente se han adoptado las medidas de información, fundamentalmente, teniendo en cuenta que está autorizada la caza y todas las posibilidades de extinción de este tema que están autorizándose, como digo, desde los servicios territoriales de medioambiente y fomento. Y, por lo tanto, es importante que todas las personas que tienen la responsabilidad, porque están en sus cotos y ven que hay una superpoblación, pueden solicitar esta autorización y es importante que se solicite. Y, por otro lado, lo que corresponde a las cunetas o a los accesos a infraestructuras corresponde al Ministerio y también desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se han puesto en contacto con la delegación del Gobierno para avanzar y que se puedan adoptar las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones. Sí, hay diferentes alternativas. Trampeo, uso de hurones, caza… Hay varias alternativas. Sí, es que no hay otra opción más que la caza. El responsable es el propietario del coto o de la parcela. En unos casos, las autorizaciones están… Insisto, hay que solicitarlo. No hay ningún problema en autorizarlo con carácter inmediato y la limitación del uso de cualquiera de estas posibilidades está en aquellas zonas próximas a infraestructuras o próximas a un medio urbano, es decir, de población, lógicamente. Entonces, también en estos casos, lo que se ha hecho desde la consejería es ponerse en contacto con los responsables para que se vayan adoptando las medidas pertinentes. No se hace porque creo que no está abierta la veda. Por eso, precisamente, se tiene que pedir la autorización. Teniendo en cuenta que se habla también de tierras agrícolas, ahí está permitido el caso de la utilización de veneno. No lo sé. No, no, es que es una especie cinegética, cazable. No se considera plaga porque es una especie cinegética. Por lo tanto, las medidas son como especie cinegética de caza. Está así regulado a nivel nacional. Sí, quería preguntarle por los dos menores de la madre sexa cuenaria de Burgos. No sé si ya están con una familia de acogida o todavía… Están atendidos y son a cargo de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, lo que se velará es por el interés del menor, como siempre se hace en estos casos, de la mano del Ministerio Fiscal y con todas las garantías para que los pequeños vivan en las mejores condiciones y desarrollen su vida en las mejores condiciones posibles. ¿Van a estar con los servicios sociales? ¿Pero cabe la posibilidad de que sean acogidos por la familia extensa, por otra familia, otro modelo de acogimiento? Sí, caben todas las posibilidades, pero en este momento se acaba de proceder a la retirada por parte de los servicios sociales hace una semana y, por lo tanto, habrá que estudiar todas las alternativas siempre con criterio absolutamente técnico y con el de la mano del Ministerio Fiscal para velar por el interés superior del menor. Por lo tanto, y con toda la discreción del mundo, porque estamos hablando de dos bebés y estamos hablando de dos personitas que yo creo que merecen toda nuestra discreción y todo nuestro apoyo y con la garantía de que están en las mejores manos, que es en la de los profesionales en este momento. Sí, yo le quería preguntar. En Valencia hay problemas con el riego por la falta de agua, la situación. Yo no sé si incluso desde la Junta también, ya que pueda llegar en el futuro, si sigue sin haber lluvias, como todo apunta, en las próximas semanas, que pueda llegar incluso a la población en general con algún tipo de restricción. No, realmente está más afectado el campo. La situación es tremenda. De sequía se autorizó una prueba para la llegada de agua desde la zona de Riaño y, bueno, pues por determinadas cuestiones que se están analizando desde la Confederación Hidrográfica no han llegado a la zona regable, sino que se han debido utilizar de otro modo en el trayecto intermedio y es lo que se está analizando en este momento. Pero es cierto que tendría que empezar a llover ya mismo y estar lloviendo intensamente durante un tiempo prolongado para poder resolver esta situación. Una situación complicada para el campo, sin ninguna duda, y difícil de solventar. Es cierto que todas las medidas que se están adoptando dentro del plan estratégico de infraestructuras agrarias… El pasado fin de semana, precisamente, hemos conocido que se ha constituido una comunidad regantes en el Carrión, histórica, porque tenía diez años paralizada. Bueno, pues el poder modernizar las infraestructuras hará que la situación, a pesar de que el tiempo venga tan malo como este año, no sea tan dramática porque se optimiza el uso del agua y, por lo tanto, en momentos en los que hay agua suficiente no se desaprovecha, por decirlo de algún modo, sino que se optimiza su uso y, por lo tanto, se puede utilizar en momentos en los que la situación es tan complicada como la que está siendo ahora. Pero poco más que la declaración de sequía, en la que el ministerio ya está trabajando y veremos a ver a lo largo de este mes. Y el seguimiento permanente por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, que es quien determina todas estas cuestiones. ¿La posible declaración de zona catastrófica es cuando llega? No es otra cosa. En principio, es la declaración de sequía y de zona afectada y eso vincula, de entrada, el que los agricultores estén exentos de determinados pagos y determinados temas fiscales, beneficios fiscales. Por decirlo de algún modo, fundamentalmente, los derivados del uso del agua a la Confederación Hidrográfica, porque evidentemente no se está podiendo utilizar el agua. Entonces, hay que ir viendo cada una de las fases en las que va evolucionando y, sobre todo, esperar a ver si la primavera viene un poco lluviosa y resuelve la situación, porque ya ha habido algunos cultivos que, lógicamente, por el aplazamiento de las fechas van a estar complicados. ¿Se ha pedido que se amplíe el plazo para poder concurrir las ayudas de la PAC precisamente por esto? No sé si esto es posible. ¿Las ayudas de la PAC? Bueno, precisamente… ¿Precisamente respecto a las ayudas de la PAC que hemos conocido esta semana, la evolución de pagos de todas las comunidades autónomas y Castilla y León es la primera comunidad autónoma en porcentaje de pagos? Es decir, se ha pagado todo lo autorizado por el FEGA en este momento y somos la única comunidad autónoma que lo ha hecho, con pagos superiores al 88%. Y se están presentando las solicitudes. Estamos por encima del 60% de solicitudes ya iniciadas. Es casi un 30% más de lo que teníamos el año pasado por estas fechas. Pero es verdad que hay comunidades autónomas que van muy tarde y van con retraso en la presentación de solicitudes por determinadas cuestiones y que en la reunión preparatoria en Madrid en la que se solicitan estas cuestiones han presentado y han planteado el que se amplíe el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de mayo. Desde luego, a Castilla y León tampoco le perjudica. Si hay comunidades autónomas que necesitan que se amplíe el plazo de solicitudes de la PAC, lo vamos a apoyar. No tiene ninguna lógica no apoyarlo. Es cierto que cuanto antes se presenten las solicitudes más sencillo es para los técnicos el poder hacer los pagos en plazo. Y, por lo tanto, hay más garantías de que los pagos se puedan hacer si las solicitudes se presentan en el plazo, que es hasta el final de mayo, el que está en este momento previsto. Pero, insisto, ha habido comunidades autónomas que lo han planteado en la preparatoria. Cuando se convoque la conferencia sectorial lo apoyaremos porque si lo necesitan tampoco perjudica a nadie. No sé si lo entendió mal. Antes ha dicho que esas pruebas del trasvase de León a Palencia del agua del Riaño están fallando o que no se han... No, ha habido... Está calculado un porcentaje de agua que tenía que llegar a Palencia y, por lo que sea, se ha utilizado en el trayecto del desagüe. Por lo tanto, está ahora mismo la Confederación haciendo el análisis para ver exactamente por qué ha ocurrido esto. Muy bien. Pues muchísimas gracias y buena Semana Santa para todos.